Salimos nuevamente a la calle, decías viento y sol, sin olas. Está ahí marea roja. A ver, ¿cómo está la bandera ahí en Constitución, Flor? No sé muy bien los colores, la que es ventosa es esa, seguro. Si miran mis pelos no se paran de mover, fresco, salgan abrigados, porque es una trampa que estamos llegando a la primavera. A abrigos porque ayer nos pasó a todos, salimos con muy poca ropa y llegó el mediodía y la temperatura no ayudaba. Estamos en los 11 grados, movimiento intenso en Constitución, Línea Roca, la gente que viene desde el sur, Manón de Gente, podemos ver, ya comienza este movimiento, la gente se va a trabajar, podemos ver que siguen los protocolos COVID, continúa la ventilación cruzada en todas las líneas de colectivos. Acá podemos ver cómo el muchacho va controlando, si la cámara me acompaña, cámara por acá, muy bien, señor del colectivo. Señor, ¿qué controla? Que los pasajeros no se acumulen, que respeten el protocolo, la distancia. Claro, sí, los protocolos del COVID, exactamente. Que la ventilación cruzada siga, porque es muy importante, todavía estamos en pandemia. Claro, tratamos de que esté la ventanilla abierta para que circule el aire. ¿Cuántas personas pueden ir paradas? Veinte. Veinte. Ahora viajan también los no esenciales, o sea, ya está liberado el transporte. Sí, en teoría sí. Esa información nosotros no la manejamos, pero sí, son veinte personas. ¿La gente se cuida o está más relajada? Más o menos, más o menos. ¿Entendió ya que más de veinte parados no? En general entiende la gente, sí, entiende. ¿De buena predisposición? Sí, parecería que sí, parecería que sí. Bueno, acá nos contaba, gracias, que tengas buen día, cómo funciona, cómo está funcionando en este momento el transporte público en Constitución. La gente continúa con los cuidados porque seguimos en pandemia, la variante Delta es algo que alarma, suben los casos en nuestro país. En instantes te vamos a seguir mostrando cómo continúa el movimiento en Constitución. Gracias. Gracias.